El siguiente es el Luca. Venga, Luca. Sí, pero ahora sí le saltan otro, porque es que me acompañan fuerte. ¡Muy bien, Luca! ¡Venga, Luca! ¡Muy bien, Luca! ¡Me cago en él! ¡Venga, Luca! ¡Muy bien, Luca! ¿Este quién es? ¿Garra? ¡Garra, sí, claro! ¡Garra, muy bien! ¡Muy bien, cariño! ¡Sergio Vendesta! ¡Muy bien! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Sergio! 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 ¡Venga, Sergio! ¡Venga, Sergio! ¡Tranquilo! ¡Muy bueno! ¡Venga!